Estamos armando un proyecto, un plan de trabajo para reforzar la seguridad aquí en la capital. Van a venir, por lo pronto, van a venir más elementos federales que nos van a ayudar en ese sentido y el ejército va a estar disponible para si lo necesitamos, en ese momento nos apoyarán. Nada más en ejecución, ¿no se tomaron delitos del cuero común? No, ahora sí que para todo, aunque vamos a hacer el primer plan específico va a ser sobre robo de delitos. Ajá, y luego patrullaje, yo tengo entendido que se va a reforzar con helicópteros, ¿de qué instancias? Así es, estamos solicitando tanto a la instancia federal como estatal que apoyen el patrullaje que hacemos nosotros en la instancia municipal. ¿Y como para cuándo empezaría este operativo? Pues esperemos y ya en las próximas semanas estemos ya patrullando la delciano. ¿Y los federales vienen de Ciudad Juárez o dónde los van a mandar? Los federales vamos a traer algunos de Ciudad Juárez para acá.